hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es berta en esta ocasión les he preparado un vídeo donde les voy a enseñar cómo plantar o más bien cómo sembrar primero cómo sembrar sus semillas aquí tengo ya algunos ejemplos yo ya los he sembrado con anticipación aquí algunos ya me están saliendo y otros no así que en este vídeo va a ser muy informativo y este vídeo sobre todo es dedicado a los principiantes a los que no saben nada nada de las plantitas pero que quieren empezar a hacer su huerto esta es una forma muy fácil de que ustedes aprendan espero que ustedes les ayude mucho yo aquí en esta parte que les estoy enseñando ahora no sembré nada para continuar el vídeo con ustedes para que ustedes vean el proceso así que acompáñenme hasta el final donde aprenderán mucho miren los materiales que usaremos son muy fáciles aquí en eeuu en cualquier tienda donde venden por ejemplo como walmart todas esas tiendas tienen estos contenedores muy fáciles también a estos son de cartón entonces estos me gustan a mí usar estos pero también uso de plástico como aquellos que ustedes están viendo o que vieron al principio del vídeo también pueden rehusar o pueden usar contenedores como estos mire que ya son aquí pues para plantitas más grandes pero aquí pueden hacer sus semilleros también en unas macetitas como estas y después seguir trasplantando los verdad o usar estos contenedores también esto los venden también allí mismo ustedes pueden comprar de los que ustedes quieran o usar de los que ustedes quieran el propósito es que ustedes empiecen a hacer sus semilleros con el material que ustedes tengan a mano muy importante eso anímense a hacerlo la tierra que voy a usar yo es esta tierra yo uso cosas que sean orgánicas para mi huerto mi huerto es orgánico o ecológico y éste ya la venden preparada y es muy importante está porque ésta es especial para las plantitas para que nuestras semillas empiecen a germinar y las plantitas crecen fuertes ya tiene un abono especial que es para ese propósito para que nuestras semillas germinen y nuestras plantitas sean fuertes así que sí le recomiendo si pueden usar esta y si no cualquier tierra para macetas o para plantas le puede servir ok las semillas las semillas que usaremos pues son las que ustedes quieran recuerden que las semillas tienen diferentes pues días algunas duran más días en germinar y otras duran menos miren por ejemplo está aquí es un que es un que o un cale y dice que dura de 7 a 14 días en germinar verdad entonces hay así es como nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a sembrar para que nuestras plantitas estén grandes para poderlas transplantar yo vivo en una área donde hay las cuatro estaciones y ahorita todavía está frío por eso este proceso lo hago adentro de mi casa porque aquí afuera está muy frío esta otra dice que germina de creo que dice que de 7 a 10 días este pero y los dos son los dos son cales o queos la luz del sol es muy muy importante miren yo tengo aquí esta ventana y en esta ventana me le da luz la luz la luz del sol sobre todo yo les recomiendo que sea una una luz solar o luz del sol que les dé en las mañanas es lo mejor para que ustedes puedan tener un buen crecimiento en sus plantitas miren yo tengo esta ventana aquí entonces aquí es donde yo voy a poner mis plantitas para que germinen ok muy importante eso si ustedes no tienen una luz del sol entonces si van a germinar sus plantitas pero no van a crecer bien entonces cuál es la otra opción y ustedes les pongan una luz artificial pueden poner alguna lámpara o pueden comprar como éstas miren que son especiales para las plantas pero cualquier lámpara les puede servir para que sus plantitas puedan crecer cuántas horas de luz necesitan ellas para crecer necesitan de 6 a 8 horas diarias de luz sea del sol o sea artificial la siembra se puede decir que es el proceso más importante para mí o uno de los más importantes es vamos a llenar nuestros contenedores cualquiera que hayamos escogido yo llené estos yo ya aquí tengo sembrados algunas y todavía no me germinan como ya les comenté algunos terminan más rápido yo he escogido este kale o kale para sembrar y lo voy a poner en mi mano esta tierra que yo estoy usando es como ustedes ya leyeron o por los que no leyeron o no se fijaron es de corteza de coco esa es muy fácil de humedecer pero si tú usas otra tierra te recomiendo que la tierra la mojes primero y luego llenes los contenedores para que tu tierra esté mojada en todas sus áreas después solamente mira yo estoy usando aquí un palito tú puedes usar cualquier herramienta que tengas un lápiz lo que sea y solamente hace un pequeño un pequeño hoyito muy muy pequeño porque la semilla entre más pequeña esté menos tierra necesita encima porque si no también por eso no germina recuerda necesita solamente un mira así está de chiquito el hoyito mira ahí está el palito así ese pedacito es el hoyito que yo estoy haciendo entonces solamente estoy haciendo este hoyito y luego solamente le voy a echar la tierrita que quedó en las orillas del hoyito encima entonces no pongan mucha tierra encima se recomienda que sea dos veces el tamaño de la semillita lo que tenga de tierra como esta tú ves las semillas son muy pequeñas tú ahí decide cuántas semillitas y vas a poner si las semillas tú las acabas de comprar y nada más quieres una plantita y pon solamente una semillita pero si las semillitas ya tienen como unos dos o tres años o más que tú las ha sembrado por unas dos o tres semillitas para que te asegures que si germinen porque entre más años pasan tal vez pueda pasar que germinen a lo mejor menos pero yo no ha tenido ese problema con ninguna bueno hasta ahorita voy a porque no tengo semillas de muchos años así solamente mira ves que estoy ahí poniéndole con el palito pero mira mejor voy a hacer con la mano se me hace más fácil solamente tapa el hoyito con la tierra que hicimos a una orillita y así es lo que vamos a estar haciendo y con todos nuestros semilleros verdad y el riego es muy importante en este en estos en estos pasos ok así que vamos a guardar nuestra semillas recuerda siempre bien bien importante ponerle un pues algo que te diga como este puede ser un palito de paleta yo aquí estoy re usando un plato desechable pero cualquier cosa que te ayude a señalarlo porque se te va a olvidar y así si no te si no te nace o no te germina sabrás cuál fue la plantita que no te nació y comprarás semillas nuevas o las volverás a plantar a lo mejor en más cantidad es bien importante que siempre hagas eso que señales que has plantado en cada contenedor o en cada hilera dependiendo como tú le hagas yo aquí en la otra voy a plantar este otro roquel o cale el riego es muy muy importante también en nuestras semillitas porque si tú no la riegas bien este no nacerán pero si la riegas mucho se pudrirán yo a esta botellita solamente le hago unos hoyitos con un cuchillo o con una aguja y hable tantos hoyitos como tú tú quieras a la botella y solamente yo como tú estás viendo ahí yo riego hasta que yo ya vea que la tierra está muy muy mojada el riego en nuestras plantitas y en nuestros semilleros es muy importante siempre asegúrate de cuando tienes estos contenedores o cualquier contenedor que tú tengas que no tenga mucha agua en la parte de abajo o más bien que no colecte nada de agua porque si tiene un exceso de humedad tus plantitas o tu tierra absorberá mucha agua y hará que tus plantitas se pudran para las semillas siempre mantener la tierra húmeda pero en nuestras plantas es como que como tú vayas viendo si tiene que estar mojadas pero tampoco no encharcadas es bien importante no sé si me entiendas del término entonces yo a mis plantitas o a mis semilleros yo casi siempre lo riego una vez en la mañana y eso es todo los riego de una manera que se vea que la tierra está muy muy húmeda y a mis plantitas hago de la misma manera mira las semillas aquí te voy a enseñar algo muy importante acerca de las semillas esta semilla dice que ya se venció desde el 2020 y yo todavía la voy a sembrar este año luego tú la verás en mi huerto así que ya se ya se vencieron verdad pero eso lo hacen las compañías para que ellos para que tú sigas comprando semillas verdad entonces tú las puedes seguir sembrando como ya te comenté sólo si ves que están germinando menos tu siembra dos o tres para que tú las guardes yo sólo te recomiendo que tú hagas unas pequeñas aberturas en los sobres de tus semillas y que luego después tú mira como está creo que yo la compré también en el 2021 y ya estamos en el 2022 entonces ya están vencidas también pero bueno entonces lo que yo te quiero enseñar en este día es sobre todo a ti que eres principiante que no tienes tus semillas sigue las usando usando año cuando año tras año hasta que tú las acabes o hasta que tú veas que definitivamente siembras y ya no germinan pero yo te voy a decir que a mí yo nunca he tenido ese problema aunque para guardarla yo te recomiendo que las guardes en el mismo sobre en el que vienen y solamente agarres un pedacito de cinta adhesiva y le pongas aquí en esa orillita que abrimos por eso ten cuidado cuando cuando tú las abres sobre todo si vas a si no las vas a sembrar todas ese es el consejo otro consejo muy muy importante es que tú siempre siempre las señales como ya te comenté yo tengo esos que compré porque estaban en especial pero yo te voy a decir que yo rehuso inclusive hago también de botes de leche los botes de leche están como delgaditos y se prestan para que tú los cortes con las tijeras o como estos que te dije que los hice con el plato desechable muy importante que uses un marcador permanente para que señales las semillas o los semilleros mira el trasplante es muy importante también cuando nosotros ya tenemos nuestras plantitas como aquí estas que yo te tengo aquí que son de jitomate que trasplantaremos en este vídeo y esta es solamente muy fácil mira yo tengo este semillero que tiene la parte de abajo de silicona entonces solamente lo presionó y la plantita sale hacia arriba entonces cuando vas a trasplantar tus plantitas cuando ya tengan dos hojitas y yo aquí las están plantando unas tienen dos hojitas y una solamente tiene una las primeras dos que es cuando nacen esas no se cuentan si no te estoy diciendo de las hojitas verdaderas de las que ya aparecen que son de la planta que tú sembraste es como aquí que es de jitomate yo estoy usando aquí un tenedor y como puedes ver estoy haciendo un agujero o un hoyito ahí para que mi plantita pueda que puedes caber este y es muy importante que la tierra en la que la pongas es es una tierra que está muy muy mojada y que no necesitas este mayor cuidado con ella esta tierra es una tierra muy pues se puede decir que la compras en cualquier tienda es una planta que una tierra perdón que es para plantas cualquier tierra de esas puedes ocupar si tú yo si tú ya tienes este plantas por ahí que habías comprado el año pasado y te sobró tierra esa usa pero solamente presión a lo muy bien tiene que quedar bien presionado para que no se te vaya a salir y muy importante aunque la tierra ya estaba muy mojada después cuando vamos a transplantarla tenemos que volver a regar otra vez y como ya te comenté la luz es muy muy importante para nuestras plantitas si las plantitas no tienen suficiente luz no se te desarrollarán bien y lo que pasará es que estarán muy débiles y a lo mejor se te alargarán y serán sus tallos muy delgaditos pero no serían no serán buenas para plantar o para transplantar como tú puedes ver yo aquí tengo estas pequeñas lucecitas que sale es porque yo tengo un papel aquí que son especiales desde plástico son especiales para ponerlos en tus ventanas es un papel como de plástico como y lo pongo porque mi ventana da la calle entonces quiero tener un poquito de privacidad pero también quiero que tenga la luz entonces este papel está diseñado es especial para las ventanas para que te tape o sea como que sea como de privacidad pero que la luz si penetre hacia tu pues hacia tu cuarto verdad en este caso hacia mis plantitas mira otra cosa que tal vez te les va a pasar a tus plantitas si solamente tienes la luz del sol es que todas las plantas cuando son así que están en las ventanas se inclinan hacia la luz del sol en este caso se están inclinando hacia allá bueno si te le pasa a tus plantitas esto este consejo te servirá mucho yo lo que hago es por ejemplo mira las plantitas están inclinadas hacia allá porque las plantas planté ayer entonces el día de hoy en la mañana les doy vuelta para que ellas se hagan hacia aquel lado esto va a evitar que tus plantas empiecen a crecer y se te empiecen a ir hacia las orillas ok o que se te empiecen como a caer no queremos que estas plantitas estén rectas y eso es lo que va a ayudarte siempre voltea las para que crezcan rectas ok mira yo también tengo estas luces que son las que uso para grabar algunos de mis vídeos y estas luces son las que uso para ponerle a mis plantas estas se las pongo algunas veces a otras plantas más pequeñas pero esto es solamente verdad para que tú veas lo que yo yo tengo cualquier lámpara te puede servir de este tipo de luz que es como blanca mira aquí yo tengo mis bandas para que veas y también un poquito de mis plantas están un poquito y amontonadas porque todavía está haciendo frío pero espero en un futuro poderla sacar para afuera un poco bueno esto es todo lo que quería compartir contigo espero que estos consejos te sirvan comparte suscríbete y dale like bendiciones para todos